Inverno en la guantera, fuego en la carretera No miro el retrovisor, oh-oh-oh Me enfoco en tu mirada y ya no importa nada Tomas de mí el control, oh-oh-oh-oh Ay, qué dulce sabe a gusto junto a ti Junto a ti, junto a ti Ay, quítate si nos quedamos hoy aquí Nos quedamos tú y yo en el asiento de atrás Una noche de verano y unas copas de más Y en la ropa poco a poco baja el compás De mis dedos en tu piel, con mi piel yo me pongo mal Siento la brisa con tu calor Pon tu cuerpo sobre mí hasta que salga el sol La playa Lisboa se siente mejor Con mis dedos en tu piel, con mi piel Que esto no acabe, por favor Que esto no acabe, por favor Bésame, bésame, bésame un poco más Quédeme, 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 quédeme sin parar Mientras que esté contigo no importa el lugar Pero besarte en la playa no está tan mal Ay, qué dulce sabe a gusto junto a ti Junto a ti, junto a ti Ay, qué tal si nos quedamos hoy aquí Mmm, nos quedamos tú y yo en el asiento de atrás Una noche de verano y unas copas de más Y en la ropa poco a poco baja el compás De mis dedos en tu piel, con mi piel yo me pongo mal Siento la brisa con tu calor Pon tu cuerpo sobre mí hasta que salga el sol La playa Lisboa se siente mejor Con mis dedos en tu piel, con mi piel Que esto no acabe, por favor Que esto no acabe, por favor